Joder, me corren todos los tatuajes de tu piel Todo el mundo quito, pero puta no son fiel Chingamos y mañana yo no olvido de ayer Los perros en mi cintura me inentendidos de burro Jugando en mi piel, yo ya retro tres mil pies Escuche que puede que va a caer mi tiri bien Todos cantes, cantes, toques, promes, remeter Yo la protezando acá pa' mi baby o na' Siéntate encima de este bichote que yo descanse pa' Ven, 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 pa' la música Por esto te cien o na' Dime si tú eres de esa vida, nena o na' Tengo putas como un rey Digo, tengo so muchaché Tengo fe con todos mis sistemas Tengo en mi piel, oh yeah Tengo hecho o na' Tengo tengo tres mujeres o na' Como caía por mi oh na' Yo la comido yo también no lo puedo Oh, no, oh, no Morías por mi oh na' Como caía por mi oh na'